Hola, muy buenas a todos. Soy Neroidio y hoy tocan las predicciones de Battleground 2016. Y como siempre que hago predicciones, hoy toca a mi gran amigo. Hola Dani, ¿qué tal estás? Pues aquí estamos, a la expectativa de a ver qué pasa con todo este meollo que se ha montado en cuestión de días. El draft este, es decir, lo han cagao para mi gusto. O sea, yo creo, es que a ver, ya de por sí, cuando hacían draft, los suenan a hacer espectaculares. Y eso es un draft soso, aposta, porque empezó sin más. O sea, incluso la presentación fue bastante cutre. O sea, ya para ser un mismo programa, fue mal presentado. Luego simplemente saltaron en plan, venga, los 4 o 5 primeros picks, combate, 4 o 5, y así, no sé. Sin nada, o sea, es que ni con vídeos prefabricados de los que drafteaban y tal. Y aparte, el rooster muy mal distribuido. Porque, vale, es en plan, tenemos designadas las divisiones, pero luego es en plan, han separado el rooster femenino, han separado el rooster por parejas. El crucero también. El peso crucero que han anunciado que van a haber exclusivo de Raw, han drafteado gente a SmackDown de esa división. ¿Por qué? Sí, qué es eso, gilipollas. No sé, no tiene sentido. Es decir, las mujeres están separadas, pero tampoco eso lo vio tan mal. ¿Qué quieres que te diga? A ver, que me dices que los títulos pueden rondar de una división a otra. Vale, ha pasado anteriormente. Pero claro, eso ya tienen que cambiar en los cuatro eventos del año, que es entre las dos marcas. Como viene siendo el mes que viene, es SummerSlam, luego tenemos Subirbos Series, luego tenemos Royal Rumble y WrestleMania. Exactamente. O sea, cuatro veces al año podría cambiar el título de marca, por decirlo de alguna forma. Y luego también con el draft. Y recuerda que ahora hay dos pay-per-views al mes para cada... Sí, sí, pero eso ya será a partir de septiembre. Ten en cuenta que ahora en agosto es SummerSlam, o sea, es el conjunto. Y ahora tenemos Battleground, el último evento de pago conjunto. Que yo creo que este domingo habrá booking por parte de la WWE. Por huevos. De forma que... Sí, por todo lo que hemos comentado, en plan, ha sido un draft... Yo creo que adrede mal hecho. Para daros sorpresas. No tiene sentido. Y yo creo que a lo mejor será en plan, ¿qué estáis haciendo aquí? Yo creo que será un rollo en plan, bueno, vamos a distribuir esto como toca o algo así, en plan... Es que no tiene sentido. Algo tiene que pasar. Lo que más me doy es que han intentado vender... SmackDown es en vivo, pero ¿cuál es el star power que tienen? Tienen a Randy Orton. Tiene a Jonsina y a J. Styles, porque Randy está en el retiro. Está en el retiro. Sí, tiene a Jonsina, tiene a J. Styles, tiene a Bri White, que ese tío te vende la mierda. Sí, bueno, y ya está. O sea, puedes contar algo grande, con la palma de la mano y el resto están en Raw. Y el resto, pues, que son las... Es un mid-carder que no saben aprovechar. Sí, o sea... Lamentable. Pero bueno, vamos a centrarnos en los combates, porque esto pinta... Puedes decir que pinta interesante. Salvo algunas que otras cosillas. Eh. Quiero ser positivo. Lo primero, no sabemos... Tenemos ocho combates en la lista de la Wikipedia y no sabemos qué va a haber en el kick-off. Yo creo que, bueno... Tal vez en el kick-off haya lo que he contado, pongamos que es eso. Que habrá algo de booking o algo. Porque, claro, es en plan pinza de legado a sus hijos, sus hijos le han cagado y algo tiene que pasar. Y bueno, está el Highlight Reel, que probablemente sea en el pre-show. Pero eso también es cierto. ¿Quién era el invitado? Eh, Orton. Orton. Ah, sí es cierto. Que para volver, para ver cómo le mata a Brock Lesnar. ¿Dirán algo de las drogas? Que tiene asma, dirán. Es cierto, Brock Lesnar tiene asma. Lo tiene, lo tiene. Y tiene un problema de colon. Eso se operó ya. Sí. Es más, cuando perdió el título, estaba recién operado. Hace un par de semanas. Eh, la salud es así. Es complicada. Así que vamos a centrarnos de abajo a arriba, como tenemos. ¿Cuáles son los combates que tenemos? ¿Te apuntas? Sí, venga. O sea, tenemos de primeras. Se ha anunciado en SmackDown que sería un... O fue el que hubo en SmackDown, que fue el Handicap. Bueno, para Battleground, en teoría, hay un táctil más entre Shasha Banks y alguien. Alguien. Contra Charlotte y a Dana Brooke. Vamos a decir que ese alguien es alguien que no se ha drasteado y se tiene que drastear. Bailey. Es que he comparado el perfil. Es el perfil de Bailey, coño. No he usado el genérico. Y luego, si tenemos en cuenta que todos los rumores que ha habido de que la WWE estaba contactando también con gente que tenía que volver, que al final no se ha drasteado en el de esos. Yo creo que este draft es eso. Es una mena otraña para que haya... Porque no tiene sentido. Pues sí, porque luego este combate tiene que ganar Shasha Banks, pero por huevos. Sí. Es decir, Charlotte lleva mucho tiempo de campeona y merece la pena que se aporte a Shasha Banks como alguien que realmente es potente. Sí, sí, sí. O sea, el booking está hecho para que en SummerSlam Shasha gane. Sí, pero fijísimo. Es que si no, están tirando las piedras a su propio tejado. Pues sí. Solo este combate, pues yo no sé lo que esperar. Todo dependerá de la pareja. Si es Bailey, pues será interesante. Que tampoco diría yo que no estuviese Alexa Bliss, pero no tiene sentido porque no son muy amigas. Tiene que ser alguien que, no sé, se lleve bien con Shasha. ¿Bailey? Sí. Es que es lo único que me queda. Es que les veo enganchando a Paige porque sí. Porque Shasha ayudó a Paige y ahora Paige le ayuda a ellas. No sé. Es que les veo capaces. Pues mira, tampoco me resultaría tan malo. Sí, sí. O sea, sería la... Mientras no sea Eva Marie. ¡Oh, Dios! ¿Por qué, Eva Marie? ¿Por qué? Tío, no me encierres el nombre de este demonio en vano. Dios, porque draftearon a Eva Marie. Cuando hicieron el dragón que fuese. Sí, bueno, pero Eva ya era parte del rusher principal, no cuenta como pick the next. Es lo sé, pero es de repente que hicieron Eva Marie. ¿En serio tomaron a Eva Marie? A mí me hizo mucha gracia lo que hicieron con Heath Slater. Que está lesionado y no la han drafteado. Tiene sentido. Se ha abierto el ojo. Pero me hicieron que le han puesto Robin en plan, ¿qué pasa? Soy aquí el último que queda. Eso fue un punto bastante gracioso. Pero que también... Me gusta Heath Slater como le están poniendo ahora. En plan, en gracia 7, con gracia. Sí, siempre has llevado ese papel. Pero ahora mismo hace gracia de verdad. Es la pena, pero me río conmigo mismo. Y bueno, es eso. Yo creo que aquí terminará ganando Sasha. De alguna forma que pueda pasar a ser contendiente por el título. Y probablemente en el stage entre Charlotte y Dana, ¿hay algún problemilla de que se terminen rompiendo? Tiene toda la pinta. Por el tema de que termine siendo un uno contra uno de verdad en SummerSlam. Sí. Y ya se redima lo que tendría que haber salido en WrestleMania. Estaba hecho para que ganase en WrestleMania Shasha y no. Pero tenía Snoop Dogg. Es decir, ese tenía super mega poderes. No sé. Y luego aparte que era una dedicatoria a Eddie el combate en sí. O sea, el moveset que usaba, la ropa que usaba. Todo era para Eddie. Estaba todo hecho para que ganase ella, pero no. Ganó la hija del borracho. Así que lo más seguro es que gana la Sasha Banks. Y esperamos que salga Bayley. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. Sí. Y creo que sea un combate decente. No me voy a quejar. Esperemos. Esperemos. El siguiente es New Day contra los Wyatt. Sex Man Tag Team. No es por el título. No es por el título. Y el tema es que está claro que no es por el título. Porque si ganan... O sea, en Battleground llegarán a superar el récord de Tag Team más longevo. Sí. Es por eso que no se juegan en título. Ya tiene sentido. Para SummerSans lo tendrán ya hecho y podrán permitirse el cambiarlo. Sí, porque una cosa que me parece raro es que hayan separado a los Wyatt en el draft. O sea, ¿a Brown lo han dejado solo en Raw? El tema es que yo veré... Sobre esto te diré que ven a Brie Wyatt en Raw es como que la gente les vende. Pero a BrownStroma nos lo han metido. Sí, sí, sí. Pero escucha... Falta uno de los Wyatt. Los Harper. Que está lesionado. ¿Te acuerdas lo que dije hace un par de meses? Que es lo que probablemente haga con el regreso de... De Harper. La batalla entre los Wyatt. Y que probablemente termine drafteado en Raw Harper. Eso sería muy interesante. Pues no te diría yo que no fuese interesante. Pero habría que... Es que las perlitas que han ido haciendo con este draft caótico pueden llegar a salir bien. O sea, una de Cali y una de Arena le vamos a dar a este draft. Yo creo que por ahí puede tirar una. Mira, yo te digo que... Sí, sí, yo te digo el draft. Si solamente contamos hoy, digo lo del martes, ha sido una mierda. Pero si nos dan algo en Battleground para decir, oye, vienen estas estrellas. Pues no me quejaré. Será precioso. Sí, y por ejemplo, que hayan drafteado a American Alpha, estando como agente libre... Ya sabes tú quién. Pues yo creo que puede ser algo muy interesante. Y que semanas antes del draft, American Alpha empezó a usar el Ankelok, pues... Lo digo todo, ¿no? Es que ha estado usando el Ankelok desde hace un par de meses. Semanas. O sea, un par de programas de NextEa me he estado usándolo. Desde el rematch del triple fall este contra Revival, he estado usando el Ankelok. Han sido dos o tres semanas como mucho. Y que además, sus personajes de American Alpha casan muy bien con Kurt Angle. Sí, Kurt Angle. Que ball. Que ball. Y tal, bueno. Bueno, yo lo he dicho. Yo creo que... Es que es eso. Que gane New Day, no lo veo. Porque para SummerSlam se quedarían sin rival. Sí. Pero si dejarán los Wyatt ganando, el rival perfecto. Sí. Porque exactamente New Day y los Wyatt, ¿dónde fueron drafteados? New Day sí que están raros, pero los Wyatt como tal están en SmackDown. Eso tiene sentido. Tiene sentido. Sí, sí, sí. O sea, ganan los Wyatt y luego en SummerSlam el título por pareja pasa a SmackDown. Tendría sentido. De forma que ya queda más equilibrado todo. Tendría sentido. Sí, si lo hacen así, tiene sentido. Sí, sí, sí. O sea, tiene todo el sentido del mundo. El tema es que ahora con las marcas que se vuelvan a separar, porque es cierto que se unieron los títulos en TLC 2013, pero a efectos prácticos ya estaban el roster mezclado. Sí. Así que el tema es, ahora el booking va a ser más... se va a complicar mucho, sobre todo por el tema de los títulos en los eventos mixtos. Es donde más se va a complicar todo. Sí, bueno, yo creo que lo más probable es que a lo mejor pongamos que el Intercontinental y el Estadounidense se giran de marca y ya. Vale. Hablando del estadounidense, Rusev contra Zack Raider, ¿por qué nos matan a Zack Raider, tío? Porque, no sé, es en plan, venga, una vez que hay una adrenalina, te ponemos nueva canción, pero te matamos. Me gusta Zack Raider, el tío se ha conseguido ganar muchos perismos. Sí, 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 pero... Es decir, le ves y lucha bien, es carismático, y yo le veo bastante mejor evolucionado que antes. Pero le cruzó la mirada a John Cena y pasa lo que pasó. Suele pasar, suele pasar. Es que fue muy humillante lo que le hicieron a Zack Raider en ese momento. Lo de la silla de ruedas, tío. O sea, primero le quita el título, luego le quita la novia y luego le tira con una silla de ruedas, es en plan... Pobreza, ¿qué te han hecho mal? ¿Qué le han hecho? Luego le dan el título Intercontinental años después en WrestleMania y el día siguiente se lo quitan, y ahora pues un mini push contra Rusev que se va a estriar contra Rusev muy mal. O Zack Raider hace algún tipo de magia negra, o se nos muere. Bueno, en teoría Zack Raider es el campeón de internet, y en internet hay mucha magia negra. Y creo que iría recurrir al chiste de hackear algo por lo del campeón de internet. Pero... No, tío, no. A ver, Zack Raider tiene muchísima popularidad. Sí, sí, sí. Así que... Yo con que no sea un squash, ¿qué lo va a ser? Que por cierto, ¿dónde están drafteados ambos? O sea... Rusev está en Raw y... No, Rusev está en Raw. No, está... Está en SmackDown. ¿Rusev está en SmackDown? Sí, sí. Tengo entendido que el estadounidense está en SmackDown en el título. Eso es lo que sé. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Entonces, Rusev está en SmackDown y Zack Raider también está en SmackDown. Así que ahí no se pueden cambiar los títulos. Hmm. Bueno. Así que... No tendría sentido que a lo mejor lo ganase en plan... Haciendo la pirula y luego en... Bueno, en SmackDown, en este caso, lo volviese a ganar Rusev. En el rematch. Ya. Y bueno, ya tenemos a Rusev en plan tres veces campeón estadounidense. Ay. Ay. Mejor Rusev... Y mejor forma de inflar un palmarés, ¿no? Bueno, algo se puede hacer. Imagino que haga un truco sucio con lana. No sé, atacará a lana... No. No puede atacar a lana fácilmente. A ver, ahora haga alguna pirula roja en plan de... Bueno, Rusev se distraque con lana por X cosa y este le hace el roll pin y ya está. Como puede ser un roll pin será para pegarles. Odio los roll pins. Así. No será la primera vez. Ya. Bueno, siguiente. Demis contra Darren Young. Va ganar Darren. Va a ganar Darren. Quiero decir, solamente... O ganar Darren o gana Miss de forma sucia. Porque Darren le ganó por su misión en el SmackDown a Miss de forma limpia. Sí. Y encima que era el Chicken Wing. Sí. En The Backland. Es decir, eso de que tienes un manager que te enseña... Y aparte que le están haciendo el push. O sea, y ahora ya tiene sentido el personaje de Darren. Una vez que han empezado con el push, ya empieza a coger cuerpo el personaje. Esas promos olvidables totalmente, pero... Son lamentables. Pero ahora que lo vemos en el ring, sí. A ver, ha mejorado. Dale el título. Sí, 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 sí. Ha mejorado. A ver, que Darren es buen luchador. Simplemente le hacía falta esto. Un push. Sí. Y bueno, que ahora le den el título intercontinental, teniendo al manager que tiene, pues... Bravo. Bob Bacchus es de los más queridos. Le van a dar el título, pero por huevos. Sí. O sea, le volverá a ganar con la sumisión. Yo creo que a lo mejor pelearán un poco en plan de... La típica pelea de sumisiones y terminará ganando Darren. O ganará Miss de forma sucia, como siempre. Es que tampoco me parecería mal. Este Miss lo hace. Y lo hace bien. Sí. O sea, es buen campeón, Miss. Sí, es muy buen campeón. Al principio yo no lo quería tanto, pero le está defendiendo el intercontinental de una forma brillantísima. Y le da una excusa para utilizar lo que es mejor que todos. Que hace buenos combates, pese a que luego gane de forma sucia. Sí, sí, también, también. Así que este combate, mientras sea decente, seremos felices. Sí. Mientras el booking tenga sentido, me vale corte el resultado. Mira, aquí tiene sentido. Pero el de Becky Lynch contra Atari quiere decir... Natalia, ¿por qué lo hace en Gil? Es que al principio parecía Roy en plan que le atacó en plan por despecho, en plan de joder, siempre me sale todo mal, vete a la mierda. Pero luego es en plan un toque Healy sin sentido que, aparte, el booking ha sido lo mismo que el de Zayn Owens. Repetir, repetir, repetir. Lleva tres semanas que hacen lo mismo en un lado que en el otro. O sea, no tiene sentido. Pero es que Natalia, el problema es que tiene este carisma. No, el problema es que no sabe ser Gil. Que también. Ella es Face. Pero es un Face muy clásico, que no gusta tanto. No sé, muy en la época de Hulk Hogan y Bret Hart. Vaya, vaya. A ver, pero ¿entrenó dónde entrenó? Es un Face, espero que soy mejor porque tal. Pero no parece tan heroico, no parece, es muy plano, aunque lo tiene. Lo que lo tiene. Y Becky Lynch, el problema que le veo es que le han puesto a una persona de hiperdependiente que no casa con ningún Face. Sí, o sea, es en plan de, es la pobrecita del grupo y siempre pierde porque XD. Mira, este personaje de hiperdependiente funciona con los heels. En plan, hace que la gente luche por él o lo usa para aprovecharse de otros. Pero en Face, deja un personaje muy débil. Y personalmente, un personaje débil que se hace llamar de Irish Last Kicker, me choca, me choca. A ver, con Zayn pega porque es el underdog of the underground. Sí, pero es que el mundo le quiere. El de por sí ya se hace llamar como que es el último en la cola y pues hace DPJ débil, tiene sentido. Pero Becky Lynch, que va de ruda, pues no. No, no tiene sentido para nada. Y este combate va a ser una puta mierda en cuanto a historia. ¿No crees? Yo creo que ganará Becky porque sí y se acabará. Estará un par de meses Natalia sin aparecer, volverá a aparecer sonriendo. Y ya está, como hace siempre. Bueno, el siguiente es el sixth time match de John Cena y Samore contra The Club. El resultado no va a ser un resultado limpio. Y va a haber un ruben match en Sam & Sam entre Johnny y AJ. Pero fijísimo. Bueno, así es lo que yo espero que The Club aproveche la superioridad y Enzo y Vicás hagan sus paridas, que le gusta a todo el mundo. Sí, y a ver, yo creo que tal vez el club se termine volviendo en contra de Stiles. Por el tema de que Luke Galus y Carl Anderson han sido draftados a Rao junto a Finn, Baldor y tal. Luego, el tema es, Enzo y Vicás necesitan un push y qué mejor push que estar junto a John Cena. Lo está haciendo muy bien John Cena, lo de dar fama a los nuevos ahora mismo. Bueno, al menos no se pone una buchera a John Cena, que también les está funcionando por esa parte. No, hombre, me parece bien. El hecho de que hayan conseguido convertir el Go John Cena a Cena Sacks a Go John Cena a AJ Styles, me parece un símbolo de que han hecho una buena mezcla de vamos a convertir la frustración contra Cena para apoyar a alguien. Me parece muy inteligente. Sí, sin duda, o sea, en esa parte han acertado bastante. Pero es que John Cena tiene que cambiar ya de personaje o dejar de la actividad en el ring, porque es que ya tiene cara de abuelo y no pega cara de abuelo con ropas de quinceañero. O sea, es que lleva putos 13 años haciendo de raperillo y no. Bueno, es lo que hay, no pueden cambiar a John Cena tan fácilmente mientras siga vendiendo. Bueno, lo hicieron con alguien que se hace llamar Hombre Muerto. Y lo hicieron vestir de motero. Creo que fue el que quería ir de motero y funcionó muy bien. Sí, porque se quería retirar. Y es en plan, venga, mi last ride, vamos a hacer en moto. Fueron sus palabras, en plan... Y bueno, pero la gente le molaba y volvió como el Hombre Muerto otra vez. Bueno, no se puede hacer mucho más. Que es más, después cuando volvió como Hombre Muerto fue cuando triunfó más aún. Sí, se le quería mucho más. Pero bueno, lo que viene del combate de John Cena, creo que va a ser buen combate. Sí, o sea, a ver, hay gente lo suficientemente buena como para que sea interesante. Mientras hagan sus paridas, ese será bueno. Estará bueno. Luego, Sami Zayn contra Kevin Owens por tercera vez. ¿Solo? Al menos en V-Per-View, sí. Ah, bueno, esa es otra cosa. Que luego se están enfrentando el carro a Rao y SmackDown, eso ya también. A ver, sí. ¿Qué es eso? Es que... ¿Qué es eso, Rao? Que dice, venga, esta ya es la definitiva. Haced un combate, no sé, rollo Last Man Standing o algo así. Algo que sea en plan definitivo. O un combate sin venganzas mismamente. No, eso es eso, no sé si fuese un título. No sé. Pero quiero decir... Se volverán a enfrentar en SummerSlam, fijo. Y por Dios que haga algo, no sé. Yo digo, un Last Man Standing me parece perfecto. Ya está, es que no necesitas más. Ha funcionado en todos los putos feudos. Enterraron a los Nexus en un Last Man Standing. Eh, todo. O sea... ¿Funciona? Sí. Porque de paraja ya no se levanta, he ganado, fin. Pero no es que decir, el Last Man Standing es un combate que tiene la pinta de definitivo. Sí, sí. Y si pone ropa un final fuerte me parece perfecto. Pero otros avisa en Game of Thrones sin ninguna estimulación especial. Que sí, que me encanta y que son preciosos. Pero danos algo más de variedad. Ya sé dónde van a continuar el feudo en el main event. ¿Cómo que en el main event? Dime que eres el programa. En el programa main event. Oh Dios mío. Ten en cuenta que vale, han drafteado los roces, pero queda main event y superstars. ¿Qué pasa ahí? Mierda. Por favor, no menciones el nombre de los demonios en vano. O sea, están en main event en Hulu, que si mal no son los miércoles o jueves. Y luego está superstars, que es los viernes. O sea, básicamente cada día de la semana hay que ir a wrestling. Pero ahora como han pasado de jueves a martes SmackDown, yo creo que moverán el main event. De fecha también. Tiene sentido. Pero claro, superstars se grababa la hora previa a SmackDown. Así que no sé cómo será el tema. Si a lo mejor en plan superstars era gente de SmackDown, porque se grababa ahí. No sé. Esto es una duda que me ha venido ahora así de golpe. Quería sacarla. No, no lo haces bien. Es un buen tema. Pero ese combate lo estamos viendo hasta la saciedad. Pues sí, básicamente. Cada semana de superstars vamos a tener un Kevin Owens a Sami Zayn. Vale, ahora ya vi el chiste. Pero quiero decir, mira, me gusta Sami Zayn y Kevin Owens. Se usan preciosamente bien. Cada vez siempre consiguen darnos algo nuevo. Y es genial y es maravilloso. Pero dejarles un tiempo. Dejarles, no sé, seis meses sin hacer nada. O algo. No sé qué pase. O sea, mira, ponte que hacen un last man standing en SummerSlam y luego se reconcilian. ¡Bravo! Ya está. Ya está. Lleva 15 años luchándose siempre con alguna... Escalera en medio. Que ese es otro chiste. Siempre hay escalera en medio. Sí, sí, sí. Como las nambias de escaleras, eso. Sí, 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 sí. Bueno, pobre Dios. Pero quiero decir... A ver, un momento que se me apaga el monito y te he dejado de escuchar. Ya, bueno. Vale, quiero decir, me parece bien Sami Zayn y Kevin Owens. Pero dejarles descansar un poco. No sé. Que a mí me gusta... No sé, es como lo del Ziggler Corbin que fueron en plan 3, 4 meses el mismo combate día atrás de día, atrás de día. El salvo por... Que una vez Ziggler casi se muere, no hubo nada nuevo. Pero sí. Luego, combate... Combate principal. Driperser de The Seed, que debía haber sido para SummerSlam. De Dean Ambrose, Roman Reigns y The Rodgers. Roman Reigns no ha aparecido. ¿Y tú lo has echado de menos? No. No, yo tampoco. Toma de esas señales, WWE. Toma de esas señales. Yo solo sé que el título de la WWE va a acabar en Raw, ya sea por la buena o por la mala manera. Por la mala manera es a los Zed Rollins. Básicamente. Sí, por la mala manera es a Roman Reigns y queremos matarles a todos. Sí. Es decir, pretendemos fuego al estadio y ya está. Porque tú no me puedes decir a Roman Reigns al que le has mapuleado. Sacando en público que has tomado drogas. No sé si escuchaste en el draft panel. No sé si fue en el draft panel o en el pre-show de SmackDown. Que Booker T hizo referencia a los abucheos que le hicieron en WrestleMania a Roman Reigns. Ya. O sea, una referencia directa a los abucheos cuando ganó el título. Es sencillo. Si se me van a Dean Ambrose, no me parece mal. Ya está. No me parece mal. El tema es... Pero... Piénsalo de esta forma. El título principal va a acabar en Raw. Sí o sí. Quizá no este mes o el siguiente. Y claramente lo sacará en el World Heavyweight Champion para la otra marca. Tiene sentido. Pero el tema es... Aquí no puede ganar Roman Reigns. A ver, que también tendría sentido que... Hombre, ¿dónde están la mayoría de Heavyweights? En Raw. Bueno, pero creo que... Kane y Vision no fueron trasteados a... Uno a cada uno. Kane está en Raw o Kane está en SmackDown. Ah, bueno. Entonces, sí. La mayoría de Heavyweights están en Raw. Probablemente... Bueno. Sería un poquito feo ponerle el título secundario por decirlo de alguna forma a Raw, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? El tema es... El tema es... Lo que decía. ¿Tú no pueden hacer a Raw en campeones así como así o son sumamente retrasados? Terminará siendo campeón Rawlings. Sí, ese espero. El tema es... A Rawlings durante este mes se han empecinado a sacar públicamente que tomaba drogas. Es decir, lo han dicho y no suelen hacerlo. En la tele lo han dicho. Pero es que ha sido parte de su propio booking. O sea... Yo creo que está esto... No sé. La pregunta es... ¿Roman Reigns tendrá personalidad ya? ¿Le darán... ¿Le quitarán su vestimenta paramilitar? Lo vestirán de homeless. ¿Qué? Que lo vestirán de homeless, ¿no? Pues al menos tendría algo. No sé. En plan resacón en Las Vegas. Pues... Me parecería está bien. Pero las promes han sido... Humillar a Roman Reigns sacando el tema de las drogas. Está mal visto en Estados Unidos. Sí, sí, sí. O sea... ¿Cómo le... Si se le hace un campeón... Vince McMahon debería retirarse. Pero... Bueno, debería haberse retirado hace tiempo. Pero con más razón. Cada vez que va a hacer una Roman campeón... Es un motivo más para retirarlo. Sí, bueno. Pero ten en cuenta que... Bueno... Vince como tal en... En Booking hace tiempo que ya no tiene nada que ver. Pero si las decisiones que hacías siguen pasando por él. Pasando por él... Creo que fue por subir vos series que despidieron al que había. Él estuvo temporalmente. Pero luego ahora se... Si mal no voy... Se encargan otros. Pero claro... Había que deshacer el meollo que ya había en ese entonces. O sea... No podías de repente cortar el push que estaban haciendo a Roman. Para... No sé... No hacer nada. O sea... Hay que resolver lo que había. Y empezar con otras cosas. El problema es eso. Ahora están un poco ahí en el... En el que ahora pueden empezar de nuevo con todo. Pues... Pues sí. Pero bueno... Yo este combate... O va a hacer Dinambro. O va a hacerle si me parecerán los dos bien. De Agusta Dinambro. No puedo evitarlo. Es que a mí no me gusta como PJ. O sea... No, no. No, no. No. Es que ni siquiera es llamativo peleando. O sea... Es que no sé. No me llama ni nada. Ni su personaje. Ni su forma de pelear. O sea... A mí sobre todo era el personaje que lo vende muy bien. No sé. A mí me gusta como lo hace. Sí. La única vez que me llamó la atención fue contra Lesnar. Y... Fueron dos semanas. Porque acabó destruido. No sé. Eso fue malo. Pero bueno... O sea... Fue su... Fue su mejor momento y acabó mal. O sea... Para que veas. Hice lo que pudo con lo que podía. Pero no llevaba el carrito. Todos queríamos ese carrito. No se lo dejarían entrar al estadio. ¿Qué quieres que te diga? En fin. Pero... Creo que... Creo que el combate... Que este paper me va a hacer medianamente interesante. Sí. O sea... A ver... Ya sea por... Términos de booking... Habrá cositas interesantes. Espero. Porque... Nos encontramos que el mes que viene... Es SummerSlam. Algo tiene que pasar. Tiene que preparar SummerSlam para lo grande. Claro. Ahí está el tema. Y deben de... Pero... En serio... Debo buscarlo como un gran evento mixto. Sí. O sea... Que por cierto... Si el domingo es SummerSlam... El sábado es NXT TakeOver Back to Brooklyn. O sea... Y probablemente tengamos a Nakamura campeón. ¡Oh Dios! Eso me iría tan feliz. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece totalmente. Sí. Va a vender tantísimas copias de... De la NXT Edition del juego. Es que... ¿Sabes el lienzo ese que pintaron de él esta semana? Pues va a estar en la edición especial. Precioso. Sí. Bueno, pues... Creo que eso es todo. No hay muchas noticias de wrestling este mes. ¿No crees? No. O sea... Quitando el delete de Matt Hart. Delete. Ya, ya, tío. Ya. No puedo evitarlo. Me hace gracia. Y... ¿Eso fue el récord de visitas en Taima? Dos mil personas viéndolo. Sí, el combate era una puta mierda. ¿Tani? Sí, sí, sí. ¿Qué quieres que te diga? Es que a mí... Ni me llaman y... Ni me interesa la tenea. Luego... Se mueran ya, joder. Luego, Valcantor Pro Wrestling. Pues no está del todo mal. Tienen ambición, pero les falta muchísima experiencia. Sí. Y bueno. Poco más que comentar. Poco más que comentar. Eh... Eso es todo. Pues... Dani, muchísimas gracias. Como siempre. Pues si os ha gustado, Dani, irle a ver en Otakus Budos. A veces suben cosas. Sí, a veces. Últimamente estoy subiendo buenas cosillas. Sí, bueno. Hemos estado haciendo discusión de Dragon Ball, pero ahora mismo estamos de parón por vacaciones. Vacaciones. Sí. Pues... Irle saber que son muy buena persona. Y... Nos vemos... Quizá... Hasta luego. Chao.